Hoy se abrió mi capullo, gracias mamá y papá ¿Por quién llegaron mis quince? Es hora de festejar, acompáñame Chandelan de caramelo, suave por dentro, macizo por fuera Vente a mis quince ya, a gozar la noche entera Si tu regalo no es grande, te quedas afuera Vas a necesitar tener cuadritos y estar galán Si lo que estás buscando es ser mi sexy chandelan Vente a mis quince ya, vamos a celebrar mi sexy chandelan Quiero dejar de jugar a la princesa, quiero tomar cerveza No usaré corpeño nunca más, me compré brasieras en el ahorrera Mi papá me compró mis aretes a tres semestres sin intereses Hice la violeta del brócoli erdito para entrar en este vestido Vente a mis quince ya, vamos a celebrar mi sexy chandelan Vente a mis quince ya, me quiero disfrutar mi sexy chandelan Vine a que me bendiga la virgencita porque ya no soy una morrita Por primera vez me voy a depilar, siente mis axilas al bailar el band En el fin y chocaremos copas, pa' que se cumpla mi deseo de ir a las europas Vente a la home rosa pa' salir del quemacocos como dios Vente a mis quince ya, te voy a hacer sudar mi sexy chandelan Te cuento un secreto, sueño con ser tu quinceañera Yo también ando como burro en primavera Si te portas bien, te doy el honor De ser el primero en ir al sur del Ecuador Todos los días escribo en mi diario Que podamos juntos irnos a un balcario Y cuando me veas, entrarás en shock Porque soy la flor más bella de Cocuyón Va a haber cochinita y tamales de caviar Pero solo si llegas junto al tinero Mis padrinos de Aberdeen Me trajeron barnizos del Walgreens Ya guardé mi última muñeca Prefiero derretirme en tu cuerpo azteca Si pudiera pedir un deseo Me gustaría que fueras güero Vente a mis quince ya, vamos a celebrar Mi sexy chandelan Vente a mis quince ya, te quiero saborear Mi sexy chandelan Vente pa' acá